Cagaron Cagaron weon Mira como se desespera Diganlo, diganlo El vi Por la pareja, mira están engrupiendo una weona Ah no era un weón Putas 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 Dulcecita sentadora Ah no weon Estas weonas No, una nomas, una ¡Chucha son weones! Voy a dar la vuelta La putas es sin... Es un weón Es un weón Es un weón Ese es el carrumen Uuuh Fue hice Si se enguevea Y doblamos, y doblamos por por Vamos a atropellar putas ¡Ja! ¡Dai puta! ¡Dai! ¡Puda! ¡Ana, wey! ¡Esto es de lado de mí! ¡Mierda!